En nuestro reporte especial de esta noche, un médico veterinario nos va a dar algunos consejos, algunas recomendaciones y también información básica para ayudar a prevenir los resfriados y nuestras mascotas en esta temporada fría. Nuestras mascotas, muchas veces consideradas parte de la familia, merecen nuestra atención y ahora que ha ingresado el invierno es cuando debemos poner más atención en ellas, ya que son propensas a enfermedades respiratorias. Pequeños problemas respiratorios como un pequeño resfrío puede derivar en algo más complicado como el distemper canino o moquillo. Podemos utilizar suplementos para elevar la defensa. Si nosotros tenemos mascotas, procurar no bañarlo, no utilizar aire acondicionado, porque existen también las razas que son brachiocefálicas, que tienen problemas respiratorios, que eso ya viene de manera genética, porque lo vemos que el pelo tiene bastante volumen, pensamos que eso es suficiente para brindarles calor en esta época del año, pero no es así. La función del pelo, más que todo consiste en proteger lo que es la piel, porque los perros no tienen melanina. ¿Pero cuáles son los síntomas de una mascota que padece alguna enfermedad respiratoria? Dejan de respirar por la nariz y hacen una respiración sola, estrictamente por la boca. Empezamos a notar que la nariz en la zona de arriba de la nariz empieza a resecarse y que empieza a haber una secreción. Están decaídos. Muchas veces también los dueños confunden lo que es los inicios de la tos con vómito. Incluso llegan a estresarse, pues si no se hacen los controles veterinarios respectivos, pueden llegar a tener hipertensión, en especial las razas pequeñas. Existen estos problemas a raíz de patología, otras enfermedades que pueden causar ese problema. Muchas veces cuando tenemos problemas de anemia, hay algunas enfermedades espirales también que pueden provocar este tipo de problema. Nosotros tenemos también perros que vienen con una predisposición genética, que son bastante nerviosos y sufren de ansiedad también. Los tendemos a humanizar demasiado, a mimar demasiado, entonces eso suele suceder también por esa consecuencia. ¿La ceguera igual produce la hipertensión en los perros? En casos extremos sí puede llegar a suceder. Hay una elevación de lo que es la presión, entonces eso puede derivar en casos así. Porque también la presión se puede dar a nivel de la vista, entonces son casos, como le dije, son muchas patologías que pueden tener esa sintomatología de lo que es una hipertensión. Así que ya sabe.